Las palabras amagadas, los silencios obligados Las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos Cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza Lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristeza Y tanta pena que dan, ya no nos verán llorar Cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das Ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar La esperanza de que un día todo tiene que cambiar Grito desde el corazón, quién se cree en esos cobardes Que se atreven a mandar, si no saben cuánto vale Levantarse en la mañana para ir a trabajar Un beso de despedida, una vela que apagar Pedir un par de deseos, que tal vez verás cumplir Que sabrán de ser felices, si no saben sonreír Ya nos han quitado todo, pero aún no podrán quitar La esperanza de que un día todo tiene que cambiar Que se atrevan a mirarnos a los ojos Que se atrevan a encerrarnos con cerrojos Ya hemos esperado tanto y no hemos de desesperar Porque todo lo que sube algún día de bajar Que se atrevan a encerrarnos con cerrojos Que aquí vamos a estar todos listos para contemplar La caída de su historia y el camino a su final El camino a su final El camino a su final Que se atrevan a pensar que son eternos No se han dado cuenta de que están enfermos Y que aquí vamos a estar todos listos Y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar La caída de su historia Solo queda la memoria De la lástima que da Y el camino a su final El camino a su final El camino a su final ¡Suscríbete al canal!